¿Qué es la ley de promoción de uso de software libre en el Estado? Esto libremente. El uso de software libre tiene grandes ventajas para toda la sociedad. Estamos acostumbrados a manejar software que se denomina privativo, es decir, tenemos que comprar para instalarnos en nuestras máquinas y no lo podemos copiar. Y lo peor es que no podemos meternos, porque está codificado, no podemos meternos en ese software para modificarlo según nuestras conveniencias. El software libre es todo lo contrario, es un software que se crea de forma abierta, el código, es decir, la forma de entrar se conoce y es posible modificarlo, cambiarlo, usarlo como el usuario quiera, modificarlo según las necesidades y liberarlo a la ciudadanía para que se sigan haciendo aplicaciones y mejoras. Sin duda, eso hace que gran parte de lo que en nuestro país es una gran ventaja, que es el entorno de informáticos de alto nivel que tenemos, puedan aplicarse en la mejora continua del software libre, del software de código abierto. La Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, que fue la que presentó este proyecto, realizó un foro para tomar posición, un foro en el que vinieron académicos internacionales, sobre todo de Brasil y de Argentina, y académicos nacionales y también técnicos, ingenieros, expertos en informática que trabajan en los correspondientes centros de cómputo de las instituciones del Estado. No todas las voces del Estado, especialmente la de AGCIC, están de acuerdo en esto de dar preferencia al software libre sobre el software privativo. Sin embargo, el resto de las opiniones de lo que aplican software a través de los centros de cómputo, en el Estado mismo, están de acuerdo. Fue muy importante la experiencia de coordinación en un software que se llama Agenda Electrónica, entre la Intendencia de Montevideo y el BPS, que lograron un sistema operativo de gran relevancia, de alto impacto a nivel mundial. Creo que la AGCIC está absolutamente equivocada. La AGCIC es una agencia que tiene que ver con el gobierno electrónico y no le corresponde tomar posición respecto a la tecnología. Las políticas tecnológicas, especialmente de la comunicación, corresponden a una industria, que es la industria de la tecnología, de la información o del software, y eso forma parte de una de las cadenas de valor o de las áreas productivas que está en estudio en la dirección de Industria, del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y por lo tanto es ahí donde deben establecerse las políticas respecto al uso de tecnologías. Gracias por ver el video.